Sí, el servicio de panteones es un servicio de competencia de la autoridad municipal, sí lo es, está previsto en la Constitución, solo que hoy tenemos que hacer valoraciones y tomar decisiones que nos provoquen un equilibrio con la sociedad. La importancia de la sociedad, de nuestra gente, de nuestro pueblo, para ir en estos días que están por llegar a los panteones, está muy acentuada, está muy adentro de nosotros. Yo les propondría a los ayuntamientos que tomaran su decisión muy cerca de la fecha referente al 1 y 2, lo más cerca posible, para que en función de cómo estemos en nuestra curva de contagios, podamos, se puedan ellos, las autoridades municipales, tomar la decisión de permitir la visita a panteones, visita ordenada, no visita masiva, por bloques, por tiempo.